En la actualidad tenemos un problema importante de contaminación en las ciudades. Este problema se ve agravado por el hecho de que pasamos muchas horas dentro del interior de los edificios. Tenemos unos problemas de salud derivados de todos los productos que utilizamos, tanto de limpieza, las pinturas, productos que llevamos, de perfumes y demás, que hacen que tengamos una serie de síntomas, que van desde síntomas leves a síntomas más graves, y una serie de enfermedades que es lo que venimos llamando el síndrome del edificio enfermo. Es por ello que es necesario buscar alternativas para reducir la contaminación en el interior de las estancias y precisamente el uso de plantas y concretamente el uso de jardines verticales es una opción que podemos barajar. La jardinería vertical es una novedosa forma de naturación urbana que presenta numerosos beneficios medioambientales, psicológicos y de marketing y consiste en la creación de sistemas de jardinería en un plano vertical. En la actualidad hay numerosos sistemas de jardinería vertical, algunos muy simples como los basados en el crecimiento de plantas trepadoras sobre la fachada y otros más técnicos como los jardines verticales desarrollados por Patriplan que están basados en sistemas de cultivo hidropónico. Estos sistemas se pueden dividir en pasivos y activos. Los activos potencian todos los beneficios al hacer pasar una corriente de aire forzada por el sistema radicular y la parte aérea de las plantas, lo cual biofiltra el aire, aumenta la humedad relativa y disminuye la temperatura. La fitorremediación es una técnica que utiliza la planta para eliminar contaminantes. ¿Por qué? Porque la planta tiene la capacidad de degradar, captar contaminantes, tanto por la parte aérea como por la parte subterránea. Por lo tanto, pueden ser una herramienta útil para eliminar contaminantes tanto de tipo atmosférico como en el suelo. Las plantas constituyen un sistema vivo, el cual respira del aire. Lo que hemos hecho es realizar experimentos contaminando el aire interior con metales pesados que normalmente proceden del exterior, del tráfico y de las industrias. De esta manera, la idea es que el aire interior contaminado, pasado un tiempo, se haya limpiado de estos contaminantes y los experimentos digan qué especies vegetales han sido las más adecuadas y en qué cuantía se ha purificado el aire interior. Una vez preparado el jardín vertical, en el interior de la cabina se introducen las partículas contaminadas con metales pesados y los compuestos orgánicos volátiles. A continuación, se inicia el calentamiento en un bloque calefactor en el que hay seis tubos con compuestos en estado líquido. Pasado un tiempo, los compuestos en estado gaseoso, junto con los metales pesados, estarán circulando durante tres días por el interior de la cabina atravesando el jardín vertical y, por tanto, las especies vegetales. Cada experimento, además, se repite tres veces, con lo cual se alarga unas tres semanas, es decir, 21 días. Los resultados demuestran que el sistema de jardín vertical disminuye la concentración de todos los compuestos volátiles hasta casi hacerlos el mínimo de concentración. El estudio sobre los metales pesados demuestra que el porcentaje de reducción llega hasta concentraciones prácticamente nulas. Otra forma de jardinería vertical es el denominado jardín vertical acuapónico, en el que combinamos un jardín vertical con un estanque o un acuario, obteniendo los beneficios combinados de ambos, la belleza de las plantas del jardín vertical, la belleza de los peces y los beneficios de ambos sistemas. Los resultados del ensayo han mostrado que la conexión del jardín vertical y el estanque crea una simbiosis ornamental que produce un ahorro de agua, un ahorro de fertilizantes, una mejora de la calidad del mismo y una mejor adaptación y crecimiento de las plantas en el jardín vertical. En el trabajo que hemos desarrollado, lo que utilizamos nosotros son jardines verticales que han sido regados con aguas grises. Las aguas grises es un término que utilizamos para referirnos a aguas residuales procedentes de actividades domésticas, como por ejemplo el lavado de la ropa, el lavado de la vajilla e incluso de la higiene personal. En un contexto como el actual, en el que cada vez tenemos periodos de sequía más prolongados, la reducción del agua potable para el riego de las plantas puede verse en principio beneficiada del uso de estas aguas residuales como sustitutivo de la agua potable. Nosotros conocemos, por la experiencia que hay en distintos trabajos científicos, que es posible el utilizar las plantas como fitorremediadoras, tratando de extraer parte de estas sustancias indeseables que puede haber en las aguas residuales. En este proyecto que hemos desarrollado, en este trabajo de investigación, hemos utilizado unos jardines verticales que se han regado exclusivamente con aguas grises y hemos comprobado que no existe un perjuicio para las plantas, mantienen una apariencia saludable y en segundo lugar hemos visto que hay una reducción muy importante del contenido de la carga potencialmente contaminante que tendrían. Esto lo hemos comprobado analizando la reducción en la demanda biológica de oxígeno y la demanda química de oxígeno de estas aguas que hemos utilizado para el riego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.